hola muy buenas noches sean bienvenidos a esta sesión de nuestras clases de traducción al nuevo testamento y en esta ocasión vamos a ver una de las sesiones referentes a la construcción de los apocalipsis y bueno la pregunta es ¿Qué se les viene la idea con apocalipsis? ¿Qué consideran ustedes o qué imágenes tienen ustedes cuando tratamos de el tema de apocalipsis? ¿Alguien nos quiere comentar? Quizás ustedes hayan visto o sean aficionados al cine y ¿Cuáles son algunos de los temas principales de de la cinematografía en general? ¿Cuáles son los temas principales de la ciencia ficción? ¿Cuáles son los temas de que más número de ventas etcétera dan? ¿Y qué patrones pueden encontrar en ellos? Por ejemplo ¿Cuáles son las características generales que tiene cuando ustedes ven una película de Marvel? o cuando ustedes ven alguna película de acción ¿Cuál es la narrativa principal? Si se dan cuenta la la mayor parte de los éxitos recientes en la cinematografía tiene que ver con la historia de superhéroes y en esa historia de superhéroes traemos a muchos de los esquemas y estructuras tanto iconográficas como ideográficas del pasado a nuestro presente tenemos por ejemplo las historias de superman las películas recientes superman tenemos a alguien que viene de un mundo que va a ser destruido que tiene a un padre que le va a asesorar de manera espiritual alguien que nace o o más bien que vive dentro de una familia de la que es adoptado este encuentra su camino y finalmente se transforma en un superhéroe que tiene que vencer a otro ente malvado que viene de ese mundo de donde originalmente salió para finalmente vencerlo después en la siguiente película muere por un monstruo que se llama Dudesday se refiere a o se traduce como juicio final o o algo similar y en esta escena el personaje posteriormente es resucitado y vence a los invasores que vienen un portal dimensional en las películas de Marvel este tenemos a Tánatos este desafiando a los héroes a un grupo de héroes de los cuales algunos este tienen que morir y resucitar y en general vemos la importación o las figuras de a veces muy identificables de personajes o de dioses gríos y casi una vez casi todas esas tramas tienen la moraleja de finalmente el bien triunfa contra el mal este los principales héroes proceden de padres son dioses o semidioses crecen en familias diferentes este si ustedes se dan cuenta no hay superhéroe que no tenga no hay superhéroe que no haya sido adoptado o que haya quedado huérfano desde muy pequeño siempre es creado por otros padres y siempre tiene que tener alguna situación especial que finalmente lo transforme o le haya lo le haga descubrir su nueva personalidad o sus poderes entonces que encuentran de parecido con esta narrativa con la narrativa que conocemos del nuevo testamento alguien quiere comentarnos o sergio andrés algún comentario que podemos encontrar de la narrativa cinematográfica de los héroes muy populares y que son éxitos en taquilla con los relatos que encontramos del nuevo testamento no nadie se anima bueno vamos a ponerlos en las preguntas de examen bien efectivamente sergio están bastantes similares ahora vayámonos a principios del siglo primero unos años antes y que estamos viviendo en esa época en Roma está dándose una transformación unos años antes de pasar de la república al imperio este César va a ser el último de las figuras este de la vieja república y lo que venga con sus herederos con Augusto y con los demás van a tener la figura de este del del imperio y va a haber un cambio que se va a estar dando o o labrando en la cultura romana donde se le da un nombre especial al emperador cuál es ese nombre que se le da al emperador cómo se identifica al emperador bueno si todos son hijos de César o son descendientes de César pero el matiz va a estar en que los emperadores van a ser proclamados hijos de Dios y este de ellos va a depender la salvación de de su pueblo y el gobierno es legítimo porque ellos vienen a ser hijos de Dios de dónde van a tomar ellos esta idea de ser hijos de Dios o considerados hijos de los dioses porque en la en la república no son considerados hijos de los dioses tienen las victorias tienen este incluso recordatorio cuando alguien es un triunfador se le recuerda el memento mori se recuerda que eres mortal vas a morir y aunque van este con los laureles de la victoria alguien va atrás con ellos recordándoles que son mortales pero va a haber este cambio y esa figura de emperador como el hijo de Dios con dónde de dónde sacan o de dónde traen esta esta misión esta este pensamiento lo van a traer de dos mundos que están cercanos a ellos el primero y el más importante es en la figura de faraón faraón es representado o es de los primeros que se proclaman como ser hijos de Dios y toda la el ritual toda la la ordenación sacerdoteal tiene que ver con faraón y considerarlo como el hijo de Dios prepararlo para gobernar este tanto el mundo invisible como el invisible para que él pueda este someter al caos y pueda este controlar las estaciones y pueda haber buenas cosechas y pueda el pueblo tener las bendiciones y y sobre todo el el emperador el digo el faraón tiene la idea de tratar de mantener el orden dentro de un mundo caótico el faraón tiene que para ello trascender y de hecho él es considerado como si él fuera la figura de ra la encarnación de ra o de alguno de estos dioses y dentro de esta idea la cultura egipcia tiene este un mito muy importante que es el mito de Isis y Osiris alguien conoce o recuerde este mito ¿Qué sucede con Osiris? Osiris este su hermano lo lo va a odiar va a tratar de destruirlo su hermano Zed y finalmente este al al asesinarlo va a ser desfragmentado Isis va a través de ciertos sortilegios tratar de resucitarlos va a luchar contra el caos y finalmente va a volver a surgir el emperador su cuerpo su tratamiento van a ser digo este osiris van a ser reunidos y finalmente va a poder ser resucitado salvo un miembro que ellos no pueden recuperar él es restaurado a través de la intervención de Isis y Osiris de esta manera resucita en la primavera y es la señal de la muerte y la resurrección tanto de de faraón como de de los ciclos que tienen que vivir ellos entonces ¿Qué tiene que hacer o qué preparan el faraón para cuando vayan a fallecer? Lo preparan para que en el mundo futuro él pueda a través de presentar signos señas y a través de presentarse en una balanza de juicio y ser probado en todas las cosas finalmente poder entrar a las naciones celestiales y hacer de su resurrección algo permanente ¿Qué tiene que hacer el faraón? De la misma manera tiene que vencer al caos y emerge del caos en todas las culturas antiguas la creación siempre es el surgimiento y el triunfo sobre el caos arribita de Egipto tenemos al mundo de Canaán y en el mundo de Canaán tenemos igual este tradiciones muy similares los cananeos que son súbditos de de los egipcios en buena si se cayó la red y si me escuchan ¿Están todavía ahí? Bueno entonces los cananeos decías son generalmente súbditos de del imperio babilónico y ellos este van a tener una tradición también del origen del mundo a través del caos en este caso es un monstruo marino que emerge de las profundidades del agua que se enfrenta al dios Bal y en este enfrentamiento Bal como dios de la lluvia y dios de las cosechas y dios de la salvación vence a este caos y ocupa su lugar a un lado del dios el padre de todos los dioses de los cuales él tiene setenta hijos y este Bal va a estar al lado de de su madre de su padre entronizando y dirigiendo el gobierno de de canane y los reyes que fungen ahí van a ser ordenados tanto reyes como sacerdotes y van a ser preparados con con todas las herramientas que permitan vencer el el caos que son herramientas generalmente de construcción como es la escuadra la plomada este el compás etcétera y este dios dios de las tormentas y dios un dios solar va a ser este representado a través del rey cerquita de ahí mismo como parte de la misma cultura y como parte de lo que son los cananeos va a haber una fusión va a ser una fusión entre la gente que vive de canane con gente que viene de los mares a través de las rutas marítimas de los fenicios y de los griegos que están también al servicio de egipto y va a venir la influencia egipcia de sacerdotes que han salido de egipcio de egipto y han venido a las tierras de canane en el norte de canane en digo en el norte canane en este cuando encontramos la la península de Sinaí vamos a tener a gente cananea trabajando en las minas para los egipcios de los egipcios van a adoptar el la escritura a través de darle un sentido fonético hasta entonces la escritura es representada a través de de caracteres jeroglíficos que representan una este una idea un concepto etcétera y estos siervos cananeos y los sacerdotes están con ellos en lugar de utilizar este estos signos jeroglíficos los van a convertir en signos fonéticos y van a traer con ello a través de los inicios y a través de los en lo futuro van a ser los hebreos estas lenguas o este alfabeto que conocemos como como alfabeto silábico tal vez una letra y suena así como se escribe o muy similar a lo que se escribe le llamamos alfabeto porque los griegos van a recuperar de estos pueblos estas características y entonces allí en la región de canán entre la mistura de los que son sacerdotes egipcios pueblos del mar cananeos y gente que anda en los alrededores como nómara se va a crear una confederación de pueblos que más adelante vamos a conocer como en la casa de Israel y sus rituales que se refieren a a los reyes o a sus principales jefes tribales van a tener esa misma característica de que van a ser ordenados a través del nombre legendario de un sacerdote que es metisede que pertenece o que tiene esa asociación de de los pueblos cananeos la mayoría de los nombres terminados en sede este son de este tipo de pueblos y tradiciones donde son reyes y sacerdotes a la manera también de los egipcios estos reyes sacerdotes van a ser ordenados igual con la misma idea de vencer al caos y casi todos sus rituales y los templos que ellos construyan tienen esa idea de ser un punto de fortaleza o referencia para vencer al caos primigenio entonces en ese caos primigenio ustedes dirán bueno porque se está tratando todo desarrollo lo que tenemos es un combate entre las fuerzas celestes y las fuerzas de caos y es un combate con monstruos en algunos casos este monstruo marítimo se va a convertir en un dragón cuando esto pasa y en este reflujo de ideas pasa a a la cultura griega la cultura griega lo regresa a través de todos estos intercambios que vimos en los primeros capítulos con primero con cero y después vamos a verlo con alejandro magno donde todo este reflujo cultural va a ir de un lugar a otro va a suceder que vamos a tener las características de como las películas de marvel de que es importante la confrontación entre lo celeste y lo terreno entre el orden y el caos y que debe de haber un mediador para poner orden y control al mundo debe de salvar al mundo y para eso el emperador el rey o el rey sacerdote tiene que ser este la persona indicada para poder tener este este orden a estas personas se les conoce como ungidos son los mesías alguien que ha sido partado ritualmente para poder dar esta oportunidad hacia el siglo segundo o tercero antes de de Jesucristo en medio oriente está profundamente helenizado hemos visto que los eléucidas gobiernan aquí los judíos que ya han salido de babilonia han retornado a construir el pueblo de israel y darle una caracterización que no existía y crear una cultura identitaria este ahora enfrentan esta cultura identitaria en peligro y en riesgo por la profunda helenización ahora qué está sucediendo aquí o qué es lo que marca diferente los judíos del segundo y tercer siglo no son este no es que no sean helenizados a ello les pasa como nosotros en qué sentido como nosotros nosotros hablamos español pero nuestro español tiene muchas letras muchas frases palabras etcétera que proceden del inglés tenemos ropas y hábitos que proceden de la cultura norteamericana cantamos ritmos etcétera de la música norteamericana aunque no lo percibamos y a la vez esa cultura norteamericana está en constante mezcla con nuestra propia cultura entonces aunque nosotros nos sentimos en mi caso puede decir me siento muy mexicano en realidad tantito le busco y soy una masico cultural esto mismo está pasando con los judíos del segundo o tercer siglo antes de cristo ellos tienen una identidad está en suficiente riesgo pero qué van a hacer ellos ellos van a tratar de afianzarse a través de unos estrictos seguimientos de reglas a través de de este de ser profundamente este enfocados en leyes y este y en hacer juicios con aquellos que no son parecidos a ellos o que no están cumpliendo lo que ellos consideran este judaico puro y entonces en el medio de las dificultades y la pérdida de nacionalismo los judíos van a tener la necesidad de de crearse una una historia de salvación o de tener un referente de salvación y entonces en medio de esta confragración con los seleucidas en medio de esa opresión ellos van a retomar figuras que ya existen en el en su alrededor y las van a presentar como parte de su narrativa y parte de su explicación y entonces vamos a tener el primer texto apocalíptico le llamamos el primer texto apocalíptico no porque sea el primero de este estilo ya hay antecedentes en Isaías en algunas profecías de Ezequiel este que son proto apocalípticos pero uno que podemos identificar como apocalíptico es el libro de Daniel ahora ustedes han leído el libro de Daniel pueden alguien comentarnos de qué se trata de qué qué aborda este libro de Daniel porque Daniel va a ser el el referente para después construir la narrativa apocalíptica en el nuevo testamento entonces alguien se acuerda de qué trata el libro de Daniel si nos lo pueda comentar pueden hablar entonces la idea es recordar de qué trata el libro de Daniel por qué consideramos que el libro de Daniel es un libro apocalíptico bien el libro de Daniel está construido por lo menos en tres o cuatro partes aunque tiene la forma de histórico presenta a gente que ha salido del exilio etcétera en realidad la forma los hechos tal y como ocurrieron este de la caída de Gabilonia la caída de los posteriores pueblos no es como lo describe el libro el libro tiene la pretensión de resaltar cierto contraste entre qué qué es lo que quiere contrastar el libro en esa historia de Daniel y sus tres compañeros de los que nos comenta Sergio qué es lo que quieren contrastar el mundo judío contra el mundo babilónico lo que son el dios de los judíos que es el dios verdadero el dios de Babilonia es el dios este falso muy bien Sergio también comenta la interpretación de sueños entonces tenemos ahí un elemento de que los apocalipsis siempre empiezan por ser sueños revelaciones y esa es una constante que va a estar en casi todos los apocalipsis y otra característica que encontramos aquí van a darle el carácter de proyección histórica es decir una concatenación de acontecimientos que van a derivar en un acontecimiento final y único entonces en esa idea del reino que empieza como algo pequeño como era el pueblo de judá que finalmente se establece y se impone sobre todos los demás reinos y este reino es gobernado por un mesías y por el anciano de días esta figura del anciano de días que es una figura muy este babilónica es adoptada por los por los judíos para presentar su propia imagen de nosotros tenemos el verdadero anciano de días este no es Mardú ni los padres de Mardú no es el primer dios de los griegos es nuestro dios y se presenta una conflagración final quiénes son los guías o quiénes explican este las visiones a al profeta lo explican ángeles están parados en algún punto cardinal entonces tenemos figuras de ángeles si recuerdan de dónde viene ya esas figuras de ángeles no como espíritu sino como personajes y generalmente como explicadores de sueños de dónde vienen recuerden todas esas visiones de ángeles y una jerarquía de ángeles lo vimos en la primera clase viene del soroastrismo y los ángeles están mezclados con puntos cardinales y van a estar vinculados con la astrología o la astronomía entonces cuáles van a ser las señales más importantes y más destacadas que van a tener los apocalipsis va a ser que un drama cosmogónico vamos a ver siempre simbologías de estrellas estrellas que caen estrellas encendidas este explosión de estrellas este diversos situaciones y que van a recuperar también los apocalipsis que dijimos que eran al principio las historias de creación son conflictos del caos entonces va a ser una historia cosmogónica donde se van a enfrentar cataclismos este acontecimientos este terriblemente destructivos porque porque así como concebían la idea de que el mundo surgió de un caos y que el caos fue vencido a través de los poderes que tenían ya sea el mesías o ya sea el creador y que tenían que ser controlados por un mesías la figura la idea que tienen los judíos de estos siglos es si va a venir alguien a salvarnos de todo esto que hay ahorita tiene que venir y vencer a todo el caos y destruir todo y construir un mundo nuevo entonces esta la esperanza que están teniendo los judíos y obviamente este para eso es necesario que dice daniel al final que debe de haber gente de que de sabiduría de entendimiento y que se les promete a esa gente de sabiduría entendimiento que se le dice y los entendidos que alguien se acuerda y los entendidos resplandecerán como el suelo en el firmamento no entonces aquí fíjense los entendidos se transforman en figuras astronómicas van a se iluminan se encienden entonces este en este concurso finalmente ellos trascienden este mundo y forman parte de del mundo celeste envuelto de estrellas envuelto de 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 astronomías etcétera y cuál va a ser otra característica que van a tener estos apocalipsis le dijimos que tienen esa idea de sucesión de acontecimientos a estos acontecimientos les van a asignar periodos de tiempo entonces le están asignando periodos de tiempo donde van a acontecer las situaciones en el apocalipsis pueden ser días en otros apocalipsis digo en daniel puede ser días en otros apocalipsis son semanas en otros apocalipsis son mezclas de años y días y este y en otros apocalipsis son este eras y las semanas no son exactamente como las semanas que conocemos ahorita por ejemplo las semanas de los jubileos van como lo que ahora nosotros conocemos como dispensaciones como este orden de de este de acontecimientos que acontecen marcados ya sea por un líder un profeta o un punto de referencia importante entonces el libro de apocalipsis es el primero que reúne en su conjunto digo el libro de daniel es el primero que reúne en su conjunto todos esos elementos que van a estar inmersos o representados hacia todos los demás entonces porque lo escriben porque es una crítica al gobierno seleucida y a la opresión helenizada que ellos consideran que está destruyendo todo ellos consideran que los sacerdotes helenizados los que están ministrando en el templo son sacerdotes falsos adoradores de un dios falso y que por lo tanto la única forma de salvarse es a través de la destrucción de ese mundo y que aparezca un nuevo mundo o que aparezca un nuevo mesías o que ya ve mismo viaje viaje de su mundo donde está y venga y habite entre su pueblo es la esperanza que tienen en ese entonces los judíos y de esa manera van a construir su apocalipsis ahora porque se construyen así por la misma razón que vimos al principio del cómo se escribe un guión de película con esos elementos y se escribe así porque aunque nos parezca paradójico a nosotros ahora es lo que la gente entiende lo que la gente dice ah pues se trata de esto ellos están familiarizados con el caos primigenio están asociados con esta idea del monstruo están asociados con los descensos a los infiernos este con el resurgimiento de los cuerpos en ese momento y con todas las figuras que aparecen con las figuras de estatuas con las figuras de de ángeles y con estas representaciones de bestias que se enfrentan en una gran conflagración ellos captan esa historia y es algo que ellos pueden mentalmente recrear en su concepción y si se trata de esto y pues viendo esos acontecimientos ellos buscan las señales de esos últimos días y esa va a ser otra clave importante en los apocalipsis es necesitamos este ver si estamos viviendo las señales de los últimos días y para ellos en el momento en que se escribe el apocalipsis ese es el último día los últimos días ellos nunca están escribiendo para personas que van a vivir ni cien y doscientos años más allá ni obviamente un milenio o dos milenios después de estas cosas ellos están escribiendo para lo que están viviendo y para preparar a la gente en ese momento ahora bien cómo los preparan no solamente es una preparación este metafórica sino muchas veces va a ser una preparación religiosa entonces este una preparación religiosa y una preparación militar algunos van a tomar esto de manera militar y la expresión más acabada de esta expresión van a ser los macabeos qué va a suceder con los macabeos pues que en algunos casos los apocalipsis que vamos a ver escritos posteriormente tienen que ver con esta idea de de que los macabeos son falsos reyes y falsos profetas por qué creen ustedes que los macabeos van a ser para muchos de los apocalípticos judíos falsos reyes y falsos profetas ¿Quién nos puede comentar? ¿Alguien que nos quiera comentar por qué por qué quien escribe los apocalipsis por quién el que escribe este el libro de Daniel o los que escriben los apocalipsis que vienen posterior a ellos antes de la aparición de Jesús este escriben apocalipsis y por qué consideran que este que esas personas este son falsos reyes y falsos profetas ¿Quiénes eran los macabeos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién eran los? ¿Quiénes eran los macabeos? Pueden hablar, pueden encender su micrófono, etcétera Pueden escribirnos ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes eran los macabeos? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Cuando ya lo habíamos practicado recuerden los judíos están bajo esa opresión de los ptolomeos este hay una parte una facción de de ellos que está alineada a la alienización generalmente se identifican como los saduceos hay una parte crítica que va a ser en lo futuro los fariseos todavía no lo son pero son protofariseos por así decirlo y va a haber este sacerdotes que van a considerar y lo que está corriendo en el templo y lo que piden estos pueblos alienizados sobre ellos es una abominación para sus creencias entonces el padre de los macabeos que va a hacer se va a rebelar contra ellos van a tener una serie de combates y victorias y el padre de ellos es un sacerdote es un levita tiene sus 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 órdenes para para este participar de las ordenanzas del templo y para oficiar los rituales pero ¿cuál es la diferencia? que él no pertenece a la casa de de Aarón o sea no es un descendiente directo de Aarón es un levita cuando ellos finalmente esta revuelta macabea triunfe ellos van a estar a cargo del templo y estos macabeos que son levitas también se van a erigir en reyes ¿y qué va a pasar? si este si Judas macabeos sus hermanos son levitas ¿cuál es el problema? ¿cuál creen que sea el problema? ¿por qué sería algo equivocado? que que Judas macabeos sus hermanos sean este los los reyes de de Israel si si identifican cuál sería el problema cuál la tradición que traen desde la salida de Babilonia y regresa a Jerusalén y este y la esperanza de la restauración de Israel ¿quién debe gobernar en la casa de Israel? Judá exactamente y ¿quiénes están gobernando en esta época al triunfo de los macabeos? ¿alguien de qué casa? de la casa de Leví y si son de la casa de Leví ¿qué van a decir los profetas apocalípticos? que estos son un falso mesías porque no es de la casa de Judá y es un falso sacerdote a la vez porque no es del orden de Aarón entonces parte de los dramas apocalípticos que se van a presentar es que el restaurador quien venga a salvar a la nación judía tiene que ser alguien de la tribu de Judá para gobernarlos a ellos y alguien de la tribu de Leví entonces muchos de esos apocalípticos que vamos a ver más adelante traen a dos mesías un mesías de Aarón y un mesías de Melquiseded entonces en casi todos los textos apocalípticos vamos a encontrar esa identificación hasta aquí algún comentario algo que quieran decirnos no bueno entonces después de la aparición del apocalipsis de de este de Daniel lo que conocemos como el libro de Daniel va a aparecer otro apocalipsis entonces estamos aquí pasando la rebelión macabea una palestina que es fuertemente antigenística una zona que es cruce de de religiones etcétera y hay otra apocalíptica que está triunfando en ese entonces y esa apocalíptica no va a ser una apocalíptica judía va a ser la apocalíptica griega este ¿sabían ustedes que hay una apocalíptica griega? pues sí ya vimos que en este reflujo de intercambios culturales los griegos van a llevar su propia apocalíptica entonces vamos a encontrar que el libro de Daniel va a ser influenciado y va a ser también un cruce y una contrastación de estilos entre la apocalíptica griega y la apocalíptica que vamos a conocer como la apocalíptica judía entonces uno de esos este crisoles va a ser la apocalíptica que se tiene o se referencia a Hesiodo entonces Hesiodo estamos en ese periodo de entre Filipo y Antíoco tercero la caída de Cártago el comienzo del reino de Nino rey de Asiria tenemos las apostaciones que hacen este al libro de Daniel en ese momento y en ese mismo este juego de apariciones y y la diversificación de historias va a aparecer el cuento de Acuad que pertenece a la literatura hogarítica algunos inserciones agregados al libro de Ezequiel se va a construir o se va a redactar también el libro de de Job y se le va a dar una nueva reedición a la historia de Noé entonces el libro de Daniel ya había comentado este tiene ese carácter apocalíptico y ese es el primero que tiene una versión única de las de la de la apocalíptica en general y junto con él van a aparecer algunos apocalipsis uno de ellos va a ser segunda de Esdras va a aparecer el testamento de los doce patriarcas va a aparecer los libros de Baruch especialmente segunda de Baruch van a aparecer los salmos de Salomón también obviamente tercera de Baruch cuarta de Esdras y la asunción y el testamento de Moisés entonces este si se dan cuenta en ese periodo empiezan a aparecer todos estos tipos de de apocalipsis y no se trata solamente de interpelar a la sociedad sino de preparar a la gente o señalarle que se viene un fin del mundo entonces estos apocalipsis que se están desarrollando en este momento como les decía tienen esa influencia de de este de Siodo otros van a tener la influencia este de los pueblos persas y van a introducir precisamente ese debate cosmogónico este debate este de donde todos los dioses toman de uno u otro lado no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer alguna vez la 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 iliana o la odisea van a ver si igual tipo Marvel están los dioses de un lado y están los dioses de otro lado y se enfrentan fuerzas sobrenaturales y fuerzas naturales para definir el transcurso de la batalla de las cosas estas figuras que son muy propias de literatura griega van a pasar ahora a formar parte de la literatura hebrea y entonces este que vamos a encontrar en estos apocalipsis comentemos por ejemplo brevemente el testamento de los doce patriarcas ¿alguien de ustedes ha leído el testamento de los doce patriarcas? ¿no? ¿alguien quiere comentar? bueno dice Sergio que los conoce el el testamento de los doce patriarcas tiene la característica de que se presenta como este como una continuación de la historia con las bendiciones de cada uno de los patriarcas donde cada uno de ellos cuenta su historia y este y cada uno dice o amplía los elementos que aparecen en el génesis detallando sus propias aventuras o propias situaciones relatando las bendiciones que les correspondieron y particularmente tenemos el testamento de Leví que tiene algunas características importantes que tienen que ver con los apocalipsis ¿alguien ha leído el testamento de Leví? si no lo han leído el testamento de Leví tiene la característica de que Leví es ordenado y consagrado como sacerdote y vienen ahí una serie de descripciones sobre cómo debe de ser vestido bueno lavado este ungido vestido con las ropas sagradas este finalmente ordenado a la deidad entonces esta figura de ordenación a la deidad o de participación de la deidad es algo que hasta ese entonces no está tan difundido en la cultura hebrea o no está suficientemente expresado como se expresa en este testamento se intuye sobre todo si uno lee los salmos este donde viene la mayoría de los rituales o de preparación para los reyes con esta consagración este que les da poder sobre sobre el caos pero en el testamento de Leví la descripción y este y la expansión de de la idea de vencer este caos es mucho más clara en el sentido de que viene a formar parte del consejo de los dioses mientras que en los salmos se intuye que el rey este una vez que ha sido consagrado y este como rey y como ha sido ungido participa dentro del concilio de los dioses y Dios lo llama a su hijo por eso le dice este el señor dijo a mi señor siéntate a a mi diestra hasta que pongas tus enemigos debajo de los de tus pies con esa representación de vencer al caos y también este esta idea de tú eres mi hijo para siempre según el orden tú serás sacerdote para siempre según el orden son pequeñas alusiones que se dan en salmos pero que en el testamento de Leví es expandido y con esta idea identificación bueno dentro de de ese mismo periodo va a haber este la elaboración de uno de los textos apocalípticos más trascendentes y más influyentes tanto para el cristianismo como para la tradición judía en general y como para todas las tradiciones esotéricas este místicas en algunos casos y que no hay este religión este que no que no se siente impactado por este por esta literatura y ustedes podrían adivinar de qué libro estaremos hablando de qué colección de libros estaremos hablando no nadie se anima hay un libro que va a ser suficientemente trascendente impactante para la construcción del relato bíblico en general y para la construcción de la idea de un mesías y para la construcción de la idea de un apocalipsis ese libro es el libro de no quien me puede decir que dice la biblia sobre no alguien puede citarnos que dice la biblia sobre no se fue con dios ok ¿qué más habla de la biblia sobre no qué más nos habla de la biblia sobre no les pregunto aparte de la bueno sí que estuvo con dios aparte de la ciudad de no que se menciona en génesis y que tiene que ver con este con caín alguien puse ahí que fue trasladado con su pueblo sergio puedes decirme la cita bíblica donde diga que no fue trasladado con su pueblo ¿sí? alguien que se acuerde en donde en la biblia está que no fue trasladado con su pueblo judas uno catorce bueno judas uno catorce depende del libro de enoc en el antiguo testamento que es donde viene si sale de enoc ¿quién nos puede hablar de que enoc este y fíjense ni siquiera judas porque dice judas uno catorce de esto también profetizó enoc séptimo de adán diciendo y aquí el señor viene con sus millares de santos hebreos once cinco ¿qué dice? ¿quién nos lo puede leer? ¿quién nos lo puede leer? hebreos once cinco ¿quién no lo puede leer? yo lo leo por la fe enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque lo trasladó dios y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a dios y vuelve a retomar la misma idea de que anduvo con dios se rellevó dios del antiguo testamento si se dan cuenta la historia que fue trasladado con su pueblo no viene en la biblia y no viene ningún relato del nuevo del antiguo testamento del antiguo testamento no tenemos historia de enoc entonces ¿por qué va a ser tan importante enoc si no hay una historia de enoc ¿dónde va a aparecer eso? ¿dónde se va a crear esa historia? porque lo va a tomar Judas con este día de que viene con sus santos millares que es una cita del libro de enoc ¿por qué viene con santos? ¿quiénes son esos santos? este de los que habla este libro de enoc entonces enoc va a ser de esas figuras que quienes redactaron el libro de enoc van a darnos toda una historia y una cosmogonía este de una de las mejores superproducciones de la época antes de Jesús y esa superproducción primero nos menciona que no va a ser una suerte de viajero pero ¿qué tipo de viajero va a ser él? entonces fíjense nos rezamos tantito Jerusalén que ha sido conquistada por Alejandro Magno tenemos a los pélomeos a los celéucidas tenemos este el rechazo de de los judíos la llegada del poder de Antíoco cuarto epífanes que es el que más odian ellos que es una persona que ellos consideran desalmada tenemos esta influencia fuerte entre los poloctolomeos y los persas aparecen los asmoneos que es esta mezcla de macabeos con estos pueblos este de los alrededores los asmoneos ya ni siquiera son puramente ni siquiera levitas son este son gente que está oficiando en el templo o está y lo están oficiando de una manera que ellos consideran que es este una corrupción total y en medio de esas situaciones es donde nos va a aparecer el libro de de Enoch y el libro de Enoch va a tener una gran diferencia con todas las demás relatos cómo son los apocalipsis o cómo era el apocalipsis de Daniel cómo es el apocalipsis de Daniel el apocalipsis de Daniel es alguien que están viendo el futuro los acontecimientos pero tiene un ángel que está a un lado de un río o o está con él y le está narrando la historia y los acontecimientos la diferencia entre el relator de los textos de Enoch y Daniel es que Daniel va a tener la oportunidad de ascender a los cielos entonces esas historias de Enoch empiezan con Enoch hablando con Dios 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 lo consagra de la misma forma que se consagró a Leví en el testamento de los doce patriarcas y entonces en esa transformación Enoch va a subir a los cielos y se va a sentar al lado de la presencia de Yahvé y va a ser coronado como un Yahvé menor y forma parte del concilio de los dioses y este entonces aquí tenemos a un personaje que asciende a los cielos no que los cielos se le abra nada más y vea contempla las glorias sino que es un personaje que está viendo pasado presente y futuro pero desde esta posición especial entonces dentro de la literatura judaica es el primero que está participando o presente como si fuera un dios más así como los dioses o los héroes griegos después de su camino y su recorrido pueden acceder al Olimpo y sentarse a comer con los dioses aunque no sean plenamente dioses como Hércules de la misma forma Enoch puede acceder a los cielos y contemplar lo que ahí acontece y ver lo que sucede en lo más bajo entonces hay otra aparición ahí en el libro de Enoch otros personajes que van a ser bastante destacados y va a ser precisamente este la aparición de ángeles y figuras de ángeles pero antes de continuar con eso no hay un solo libro de Enoch hay varios libros llamados el libro de Enoch el más popular es este este libro de Enoch etiópico estoy hablando que trata del siglo tercero antes tiene una parte que es una parte astronómica y otra parte que es de parábolas y se le conoce así porque se conservó dentro de la iglesia etíope ha sido referido como ya vimos aquí en el apocalipsis en el libro de Judas y tiene mucha correspondencia con otro que está publicado casi en su misma época que es el libro de los jubileos el libro de los jubileos es hablamos hace un rato que los apocalipsis tienden a dividirse en algunos por días semanas etc jubileos lo hace por semanas o por jubileos en este caso y ellos dicen que al décimo jubileo va a aparecer Jesús los redactores de esos jubileos hagan de cuenta que es un génesis un poco más compacto pero con más carácter profético entonces tiene menos historia aunque va con el mismo camino de la historia que narra génesis normal pero ese tiene el carácter de ser una historia apocalíptica donde Adán desde el principio está revelando los últimos días se reúne con su pueblo y les profetiza lo que va a suceder y cada uno de los profetas que van apareciendo ahí van dando estas profecías hasta marcar que en el décimo jubileo vendrá el Mesías y restaurará a Israel tenemos el apocalipsis sidiaco de Barú etcétera andan por casi los mismos tiempos pero el más acabado de estos es el libro de Enoch y se denomina así el libro de Enoch porque es el el personaje que está narrando es Enoch hay otro Enoch que es el Enoch eslavo que se tiene una historia del origen de Adán y Eva con la idea de que exista el hombre para que tenga gozo y que la caída fue algo programado por los dioses de hecho aparecen dioses en esa historia y es un apocalipsis bastante amplio y también hay unos fragmentos del libro de Enoch que tiene que ver con el libro de los palaces entonces hay varios libros de Enoch por lo que generalmente los especialistas le van a llamar esto los ciclos de Enoch entonces estos ciclos de Enoch o estos textos de Enoch van a ser tan populares que los vamos a encontrar en los textos de Kunran los vamos a encontrar en versiones griegas también ya vimos que también hay versiones que se fueron a África etc va a ser un libro muy popular dentro de la literatura judía y este y va a ser importante para definir su visión de Mesías y su visión de los últimos días entonces no sé si tenga algún comentario hasta aquí ¿no? bueno entonces regresándonos con las primeras imágenes de este libro vamos a tener van a aparecer la historia de ángeles estos ángeles en algunos textos se van a conocer como los vigilantes ¿han oído hablar o han leído cómo son los ángeles del libro de Enoch? creo que también mencionaba que había algunos que cayeron que descendieron aquí ok tiene la historia algunos son ángeles caídos otros son ángeles celestiales que van a llamarse los vigilantes fíjense Enoch inicia esa historia ascendiendo a los cielos pero este ascenso de a los cielos no es de bueno ya nos vemos Dios me llevó y me puso en su presencia ¿qué tiene que hacer Enoch para subir a la presencia de Dios? cuando llega al cielo más abajo vamos a ver primero que esta idea que ya traen los zoroastristas y algunas otras religiones de que el cielo es jerarquizado Enoch se va a presentar igual ante un cielo jerarquizado o sea si vas a llegar al cielo pero la presencia de Dios lo más importante está hasta la jerarquía más alta algunas veces son por esferas otras veces son por palacios etc y Enoch va a ascender a los cielos y con que se va a topar Enoch en este ascenso ya llegó a los cielos Enoch ya puede disfrutar de sus bendiciones que creen que pasa con Enoch ese es un viajero celestial es el hombre que va a ascender a los cielos y va a estar en la presencia de Dios a diferencia de otros profetas que va a pasar con él bueno lo que va a pasar es que van a decir a ver Enoch va a encontrarse en tinelas a veces llamado ángeles y le van a pedir que den sus signos y señas para poder entrar y para identificarse como uno de los llamados por Dios y es en el libro de Enoch donde vamos a tener esa idea de dame signos dame sellas o dame el sello tienes tú el sello del señor entonces puedes pasar pero en todo ese viaje que Enoch va a aprender va a pasar en una y después va a subir o a tener otra esfera u otro palacio y entonces él nos va a describir los diferentes palacios los diferentes mundos a donde él va accediendo en la medida que va dando los signos y señas esto se parece un poco a lo que hacen los faraones cuando van pasando a través de este ritual de la muerte y pasar a la eternidad pero la diferencia es que Enoch es un ser alguien que ha sido trasladado a los cielos estando vivo y no va a descender al mundo de los muertos sino va a descender al mundo donde habita Dios y entonces Enoch va a pasar hay lugares donde los palacios tienen jardines exóticos otros donde tienen animales maravillosos con diferentes formas y presencias etcétera otros donde está el tiempo y el espacio otros donde encuentra libros donde él tiene que aprender y pasar otros desafíos a cuando aprende de esos libros y sigue ascendiendo entonces en cada una de esas cosas va siendo vestido adecuadamente se le dan signos o señas o se le piden signos o señas para poder ascender y entonces en ese sentido tiene ya la idea de que el cielo es un punto de ascenso y que solamente los que son ungidos y los que tienen esos signos y señas pueden ascender a los cielos y que los sacerdotes que están en su época son hijos del sacerdocio falso que viene a través de los vigilantes o de los ángeles caídos entonces estos ángeles caídos se van a contrastar porque no va a presentar la presencia de una genealogía tanto de los que son del pueblo escogido como de los que son rechazados entonces en algunos relatos la genealogía de Caín es la que va a aparecer como la genealogía mezclada con estos ángeles caídos que han sido rechazados de las más altas esferas por rebelarse y se han unido a las hijas de los hombres pero en este caso se refiere a las hijas de Caín en otros relatos de estos apocalipsis este va a suceder que Eva va a tener hijos con la serpiente y de estos viene el linaje de Caín y va a tener hijos con este con Adán de donde va a venir el linaje de Zed o de o de Abed esa idea de separarlos por linajes o por linaje de la serpiente es para identificar a la raza que es reprobada por Dios y que por lo tanto ha sido rechazada entonces en estos relatos aquí aparece esa idea en algunos aparece esa idea de Eva teniendo dos linajes diferentes y por lo tanto la maldición de Caín viene desde ese desde ese punto en otros casos se hace este se encuentra finalmente con Adán en ese en ese ascenso y Adán entonces es el que le comenta las fuentes y las y las historias hasta los últimos días y la forma en que los que sean santos los que sean escogidos puedan este ascender a él y aquí está la idea la idea de los santos así como hay unos vigilantes o unos ángeles caídos los santos son aquellos que son consagrados y que tienen ropas este sagradas y que tienen esos signos y señas y por lo tanto pueden ascender o se abre a partir de la oportunidad de que esos también tengan el ascenso entonces este a eso se les va a llamar santos con esta idea de que son los consagrados son el sacerdocio especial de Dios esta idea de santos especiales el sacerdocio especial es la que vamos después a ver o reproducida en el apocalipsis cuando tenemos esa figura de de sacerdotes alabando al señor etcétera viene de estos que han vencido al mundo y que tienen ropas sagradas y que están delante de la presencia de Dios y pueden vivir ya pasaron por todo lo demás entonces quien está en el futuro leyendo apocalipsis y encuentra a estos ancianos o estos sacerdotes ministrando delante del señor se refieren a esos santos de los que habla Enoch que en el futuro que en ese tiempo subieron todo tipo de tribulaciones han vencido y empezaron ese ascenso de la misma manera que Enoch ha ascendido anteriormente entonces este este la idea de de los vigilantes menciona Margaret Barker por ejemplo en Génesis 4 17 estos constructores de ciudades o estos héroes mitológicos que son de la metalurgia etcétera como Tuval Caín y demás o por las declaraciones que vienen de Caín tienen la idea de que la palabra se puede traducir precisamente como vigilante dice ella de manera sin dar las tradiciones sobre Noé y la hipótesis es correcta la declaración de Caín en Génesis 4 1 cobraría mayor sentido y se referiría a la palabra aramea que se conoce o se traduce como vigilante entonces tenemos aquí en esta parte que hay viajes celestiales y hay visitas a mundos únicos y va a haber otra característica especial y que va a aparecer después muy constantemente en los evangelios citado en algunas cartas de Pablo y muy frecuentemente en el Apocalipsis y es los misterios los misterios aunque suene raro es una de las palabras más citadas en la Biblia y en cada una se mencionan misterios dice misterio Babilonia la grande misterio este el misterio de la resurrección el misterio de esto entonces salen diferentes misterios y en esas historias hace el primero que se le van a revelar los misterios entonces hacia ese entonces no hay un misterio mostrado a otro que no fuera del orden este del de Levi o del orden del templo pero a Enoch se le van a mostrar todos los misterios que tienen que ver con la cámara o el cuarto donde vive el señor y donde él le puede mostrar y enseñar todas las cosas pasadas presentes y futuras y a esas cosas que le revelan a Enoch se le van a conocer como los misterios y que otra característica tiene Enoch cuantos años va a vivir Enoch sobre la tierra todos viven un montón bueno en esas construcciones numéricas este cada uno de ellos vive un montón de años y así como entre paréntesis los años de los patriarcas estos de Adán vivió 900 y tanto todo eso tiene que ver con la gematría judaica no tiene tanto que ver con la idea de que hayan vivido tantos años sino que tiene que ver precisamente con esta idea de simbolismos asociados a los nombres y a lo que hicieron esas personas estos simbolismos están tomados tanto de la literatura hogarítica como alguna de la literatura babilónica y en particular Enoch tiene un número especial de años ¿cuántos años vivió Enoch antes de que se lo llevara Dios? ¿no? había una facilita 365 ¿por qué? porque es la representación del número solar del ciclo solar entonces Enoch está asociado con el sol como decía este Daniel sobre los entendidos sobre los sabios ¿alguien se acuerda? esa parte que dice y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmanento y los que enseñan la justicia y la multitud como estrellas a perpetuidad pero ¿cuál diferencia con con Enoch? fíjense Daniel está aquí con Miguel están con la idea de que se va a levantar un gran príncipe de parte de los hijos se le establecen un número de días donde van a acontecer las cosas la gente va a seguir en un punto siendo impíos en otro siendo píos y van a tener este ropas especiales entonces el varón o el ángel que se le aparece ahí va a vestir de lino va a estar presente o señalando en los tiempos de los que ocurrieron esas cosas y la clave aquí es que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento pero Enoch como está resplandeciendo como si fuera un sol o sea el más brillante de todos entonces Enoch está asociado al 365 con esta idea del ciclo solar con esta idea de que es súper destacable sobre los demás patriarcas y obviamente este los asesinos o los que son traidores como el caso de 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 Caín no tienen años asociados a su vida porque su vida no tiene generología o no es una generología valiosa entonces Enoch es llevado como Elías directamente al cielo pero aquí la diferencia en esos relatos es que es un viajero celestial que otros elementos vamos a tener entonces aquí que una vez que él va a estar este en en el reino de lo celeste va a empezar a hablar acerca de los vigilantes entonces esta parte de los vigilantes ahora si es es la película de Thanos de la de Marvel porque así es todos contra todos y entonces esta parte de los vigilantes va a dedicar un buen par del libro a todas las historias de los vigilantes generalmente así conocidos o en algunos casos se los conocen como este como ángeles que han caído pero generalmente se usa más el término vigilante tanto en el de Knock como cuando si alguna vez le echan un vistazo a los textos del rollo del mal muerto estos vigilantes son este son bueno estas personas son generalmente estos personajes son generalmente conocidos como los vigilantes entonces aquí dice en el libro de Knock que los ángeles los vigilantes este están fascinados por la belleza de las mujeres y bajan a la tierra para unirse con ellas engendran gigantes y desatan el mal en el mundo esta historia está tomada de la literatura griega estos gigantes esta historia de los gigantes etcétera son parte de la literatura griega pero ahora puesta como parte de la literatura hebrea esta idea de que algunos dioses bajan y descienden con las mujeres es muy popular en que dioses este griegos en Zeus creo Zeus es el más famoso pero todos casi siempre este cuando cuando andan mal con la diosa madre de todos van y descienden en forma de animales y a veces de animales salvajes o animales o se hacen alguna metamorfosis para cortejarse a las mujeres y allegarse a ellas generalmente en la literatura griega al allegarse con estas mujeres pueden surgir o héroes como Hércules o villanos enemigos de todo bien y de toda rectitud y causar un montón de caos en algunos de estas operaciones vienen algunos dioses del Olimpo y engendran gigantes que son tanto constructores como destructores esta idea la pasan para este para darle sentido ahora en el Génesis esta historia no está ni terminada y este está abierta a interpretación de hecho por eso José Smith después va a hacer esa interpretación bueno se refiere a los manuales de 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 la escuela dominical etcétera donde dice bueno es que estas eran personas que no poseían sacerdotes y por eso se casaron con las hijas del convenio etcétera pero en esta literatura aquí lo que está presentando el libro de Nock es que estos ángeles vienen con estas mujeres hermosas y este hay un castigo que se les impone a los vigilantes y a toda su descendencia pero si ya van a ser destruidos estos seres humanos y toda su descendencia lo que hace Nock es ponerse como intercesor entre Dios y los ángeles rebeldes y este de esa manera al ponerse como intercesor entre los dioses y los hombres a qué figura nos empieza a recordar ¿no? hasta entonces este hay un intercesor que es entre Dios y su pueblo que es el rey o el sumo sacerdote que entra en el templo aquí no tenemos ni a un rey ni un sacerdote tenemos a alguien que ha estado en la presencia de Dios que dialoga con Dios que ha sido opuesto a un lado de de Yahvé y que ahora se convierte en intercesor no de la casa de Israel sino de toda la humanidad en este caso es Enoch esta figura a quién se a quién se va a pasar después o con quién se va a identificar después con la idea de Jesús como el mediador entre Dios y los hombres estas ideas aparecen así fuertemente redactadas en el libro de Enoch y a partir de ahí este cuando se ofrece esta mediación para que el mundo no sea destruido aunque se van a presentar una serie de jerarquías y aquí es donde se van a dar un montón de nombres y Lucifer no va a ser el nombre más destacado va a ser Samael o alguno de esos nombres que son este el este el los jefes de estos ejércitos de vigilantes que se van a confrontar contra los ángeles de Dios y entonces los santos descienden y tienen esta conflagración tanto del cielo como la tierra y finalmente este los hombres son preservados los hijos de los hombres son preservados y estos ángeles son atados o sujetos o mandados al abadón y este y encerrados para que no puedan causar más daño y esta parte del relato de ahí de Enoch finaliza y entonces Enoch pasa a decir una serie de parábolas relacionadas con la figura del hijo del hombre entonces esta figura del hijo del hombre se van a centrar en la idea del juicio final entonces a ese entonces no hay no se menciona en los textos esta idea del hijo del hombre eso eso lo vamos a ver aparecer en el nuevo testamento cuando Jesús dice yo soy el hijo del hombre o hijo del hombre etcétera solamente vemos este un solo texto también de ese carácter apocalíptico que menciona hijo de hombre hace esto hijo del hombre hasta aquello que es en ese quien pero ahí está refiriéndose como un hijo de hombre por ser hijo de humanos pero en los textos de Enoch el hijo del hombre ahora va a ser este un un hijo del hombre que es mediador entre los dioses y los hombres y que va a tener la facultad de juzgar a la humanidad habiendo sido el mediador de todos el hijo del hombre tiene el poder de juzgar a todas las personas y en el juicio final él va a ser este último juez escatológico y va a aparecer otra idea más la figura mesiánica va a tener carácter repreexistente y entonces su misión va a ser castigar a los pecadores empezando por castigar a los ángeles caídos luego a los hombres que se unen que se unen